¿Y cuál es el punto número 5? El ser arrogante, el ser arrogante es este, y la gente lo detesta, la gente lo demuestra, siempre la verdad. Aquí muchos hablamos, muchas veces hablamos esto y muchas veces decimos, che, para hacerte honesto, para hacerte honesto, yo te quiero decir, yo mira, te voy a decir la verdad, que anteriormente no te dije la verdad, y tenemos esas muletillas, que tenemos que trabajarlas, tenemos que ver de superarlas, pero esto es mucho más, mucho más a fondo. Cuando hay un problema, si hay algo que no lo podes decir, no lo digas, pero no inventes. Si hay algo que no podes decir, decir, mira, no, hay algunas cosas que no me siento cómodo en este momento a hablarlas, voy a decirlo. ¿Y la gente te va a entender o no? Alguien no entiende si yo te digo, póngame acá en el chat, vos no me entendés y yo te digo, en este momento yo no puedo decirte esto, yo no te puedo comentar por qué, pero lo que yo sí quiero decirte es cuáles fueron las razones de esto, de esto, de esto, pero no me siento bien, hay algunas cosas que no me siento bien a hablarlas, pero a medida que vayamos charlando, yo creo que me voy a sentir mejor y creo que lo vamos a poder discutir. ¿Qué te parece? ¿Te puedo decir eso? ¿Cómo lo ves si yo te digo eso? Porque a la gente no le molesta que uno diga una verdad parcial, la gente le molesta que vos mientas, que yo mienta, que estemos. Ser sinceros, exacto, ser sinceros nos hace más humanos y ahí está la gran diferencia que estamos buscando. Estoy buscando conectar con el ser humano. Y siempre decir la verdad, hay alguna frase que dice que yo siempre digo la verdad porque no me quiero enredar en las mentiras que puedo haber dicho. Y eso tiene tanto, tanto poder de que para qué me voy a estar enredando en eso si al final yo sé que me estoy arriesgando más. Entonces no nos arriesguemos en esto, no te arriesguemos en el conflicto. Estos cinco puntos te van a ayudar siempre a salir adelante. ¿Cómo evitar este conflicto? Primero de todo tenemos que identificarlo, identificar el conflicto como estamos hablando. ¿Para qué? Para poder abordarlo. Siempre tenemos que abordarlo, tenemos que trabajar. Déjenme que les muestre algo que, este es mi libro, Nunca temas negociar, de Michael Wheeler. Este es profesor de la Universidad de Harvard, Harvard Business School. Es excelente. Yo tengo que ver, ¿no es cierto?, cómo todas las cosas se van integrando. Eso es lo que yo tengo que buscar. Todo es un desafío. Yo no, no estoy diciendo que no sea un desafío, pero tenemos que afrontarlo si queremos mejorar. No hay nada más importante que eso. Sí, en el libro, Nunca temas negociar. Mira, acá les muestro. Acá en el libro van a ver este, este gráfico. En el libro, Nunca temas negociar, vas a ver este gráfico. ¿Cómo enfrentar un conflicto? ¿Cómo enfrentar este problema? Primero, siempre, comprender. Busca comprender. Una vez que uno comprende, pero que uno comprende realmente, busca planear con la otra persona. Planea, por lo menos planea tus propuestas. Planea qué vas a pedir. Planea vos siempre. Y de ahí cerrá. Cerrá, llévalo a un punto en que todos puedan terminar con eso. Nunca te quedes con un conflicto para siempre. Tenemos que estar siempre y buscar siempre poder terminar con eso. No sirve de nada tener una charla. Tener una charla, comprender cuál es tu problema, que esto es lo otro. Y que estemos planeando. Y yo no pueda ir a un cierre. El mejor cierre lo van a ver acá. Resultados, obtener los resultados. El cómo los políticos y cómo todos tenemos que usar el no arreglo. Que el no arreglo es el juego de los miedos. En vez de que el otro juegue con tus miedos, yo creo que vos tenés que aprender a usar los miedos del otro. Para poder cerrar. O por lo menos darte cuenta si vas a poder cerrar. Y de ahí escribí la victoria. Escribí la victoria justamente de tu contraparte. Nunca escribas la victoria tuya. No hace falta. Escribí la victoria de tu contraparte y explicásela. Explicále lo mucho que ha logrado. ¿Qué es lo que pasa si vos haces la inversa? Pensalo. Si vos te pones a cantar victoria, ¿qué es lo que va a pasar? Te van a pedir más. En la implementación va a ser un desastre. En la implementación van a pedirte más. Te van a decir... Te van a estar resentidos. Tenemos este problema. No queremos que llegue a un conflicto. Estamos en eso. ¿Qué tenés que preguntarte? Me tengo que hacer frente. ¿No? Tengo que hacer frente. Entonces, ¿qué tan bien conoces a esa persona? Tenés que preguntarte eso. ¿Qué tan bien conoces a esa persona? Y la segunda es, ¿qué tan cerca están? ¿Cómo están interactuando? ¿Por qué? Yo quiero saber... Ustedes vieron que está muy de moda el hablar del lenguaje no verbal. Y mucha gente cree, oh, me toqué la nariz. Oh, estoy mintiendo. Oh, me toqué la oreja. Oh, estoy mintiendo. Bueno, la verdad es que todo eso son mentiras. Son mentiras. Si yo me toco la nariz porque estoy nervioso, entonces sí podés ver que yo estoy nervioso. Pero si yo siempre me toco la nariz, no quiere decir nada. Quiere decir que si una persona se toca la nariz. Entonces, tengo que ver qué tanto conozco a esta persona para empezar a estudiar, para empezar a darme cuenta, para estudiar, para ver cuál es la verdad, ¿no es cierto? Y cuál es la proximidad de esa verdad y cómo nos vamos a acercar a un conflicto. ¿Dónde está ese conflicto? ¿Cómo podemos estar interactuando para no ir a ese conflicto? Eso es lo que yo quiero ver. Y si yo me doy cuenta, bueno, perfecto, yo conozco a esta persona, interactúa, fíjate, ¿para qué? Para usar estos cinco elementos que hablábamos. No ocultarlo, sacarlo adelante al problema, llevarlo. 99% de los conflictos pueden ser evitados porque los atacamos y trabajamos con ellos cuando son un problema. Entonces, construimos un problema y los compartimos, nos mostramos, trabajamos con eso. Y fíjense acá, la segunda es, ese conflicto es probablemente que vuelva a surgir, si qué, si yo no lo, no voy, no me hago cargo. ¿Qué le está surgiendo continuamente del mismo problema, Piqué? Le surge, le surge, todos los días le surge un problema nuevo. Pero, pobre Piqué, pero bueno, él lo buscó, él se lo mereció. Y eso tenemos que darnos cuenta. No fue la sociedad, fue él mismo el que generó eso. Bueno, para todos los que están acá, para todos los nuevos, un fuerte abrazo para todos los que nos siguen acá en el Instituto de Negociación. Queremos agradecerles. Quiero decirles, mi nombre es Pablo Linzwein, soy experto en negociación. Tengo acá el Instituto de Negociación en Pittsburgh. El libro mío es Nunca temas negociar. Lo pueden buscar en Amazon. Libro en particular, se está vendiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque realmente tiene una filosofía y te ayuda. No te dice tips. Te das un proceso. El gran problema de la gente cuando va a una negociación es que quieren un tips. ¿Cuál es el tip? ¿Cuál es el PDF? Y no. Necesitas un proceso. El proceso da resultados. Focalizarme en los resultados me da ansiedad. La ansiedad nunca y nunca te va a ayudar a negociar mejor. Negociar mejor es cuando uno sigue. ¿Qué uno sigue? Uno sigue un proceso. Estudié en la Universidad Católica de Córdoba. Como verán, nací en Córdoba, Argentina. De ahí me fui a la Escuela Metropolitana de Manchester. Y después me vine acá a la Universidad de Harvard, aquí en Boston. Las cosas más importantes y más interesantes son los clientes con los que trabajamos. Estamos en más de 30 países ya hace 20 años. Y por eso, lo importante de esto es que ustedes vean que lo que estamos hablando es algo que vale la pena escuchar. Algo que vale la pena. Vuelvan a ver desde el principio. Vuelvan a tomar nota estos cinco puntos. Estos cinco mindset. Fíjense cómo estratégicamente puedes evitar un montón de dolor de cabeza. Puedes evitar pérdidas multimillonarias como la podría haber evitado Piqué.